Gente que ha construido un imperio. Hace un tiempo atrás hablábamos de la inmobiliaria de Luli. Que tenía no sé cuántos departamentos. Bueno, esta es que Carol Dance ha ido construyendo un imperio mucho más grande que su propia estatura. Exactamente. Ayer incluso cantó con Lucho Jara. Y con Mente, con Mente. ¿Podríamos decir que Carol Lucero está en la cúspide del éxito, Conti? Yo creo que le falta para tener más éxito aún. Creo que todavía no toca texto. Es exitoso, pero puede llegar mucho más arriba. Mira que soy buena onda Carol Dance. Mira cómo voy a presentar tu informe. A ver. Este es el imperio de Carol Lucero en primer plano. Primer plano. Primer plano. ¡Hace que varte! ¡Hora de disfrutar una pasta y una vista excepcional a la Torre de Pisa! Creo que él ha sabido invertir muy bien su dinero. ¡Y el jamás es contigo esta noche, bebé! ¡Y el jamás es contigo esta noche, bebé! Ahí viene saliendo Carol Dance en su lujosa auto. Si hubiera tenido la habilidad que tiene ese cabrón, sería multimillonario. Te lo digo así. Un tipo muy inteligente, un referente para los jóvenes. Se lo pongo siempre adelante a mis hijos. En este sencillo lugar de la comuna de San Juan, quien nació Carol Lucero. Aquí tuvo sus primeros amigos y dio sus primeros pasos que lo unirían años más tarde con la televisión. Bienvenidos. Mi nombre es Carol Lucero y pertenezco a LAB, Taller Audiovisual del Liceo Anderbello. Hoy, 30 años después de su realidad es hoy. Y es que Carol no solo ha logrado acumular una fortuna que supere el millón de dólares. Se pasea en helicóptero, hace viajes soñados, está con las mujeres más bellas del país. Es uno de los comunicadores más talentosos de la televisión chilena. Y vive en el sector acomodado de Loa Nechea, es vecino de Martín Cárcamo y varios otros famosos. Como Carol, una persona que ni siquiera logró terminar la universidad por problemas económicos, pero con un talento inigualable y simpatía. ¿Logró convertirse en uno de los rostros más millonarios del país? Eso es lo que lo invitamos a ver en el siguiente informe. ¡Dame un cumpleaños, mi guaya! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Más fuerte, más fuerte, con más ganas! ¡Que danse, que danse! Tratar de comprender nuestra mejor verdad. Para mí esta historia es como la del sueño del pibe. Si bien usted conoció a Carol Dance de la mano del extinto Gingo, déjeme contarle que este joven partió animando fiestas Pokémonas, haciendo reemplazos casi gratis en Radio Carolina y llevando públicos de CUPES. Pero luego fue reclutado para Gingo, mientras miraba a su ex Polo La Lelita, parado al lado de un parlante. Son sus lugares, digamos. Y a partir de ahí, un momento que se generó una polémica con La Lelita, de repente, Carol Dance estaba ahí, que era su ex en ese momento, ¿entendó? Y ahí para adelante ya no lo sacamos nunca más. Siempre fue un joven inquieto, muy estudioso. Se adaptó rápidamente a los códigos de la televisión de ese momento, y era una persona que siempre estaba pensando en el futuro. Aun cuando pareciera que el destino le tenía preparado llegar a la televisión, fue su talento como un comunicador y sus ansias por ganar dinero, los que siempre lo diferenciaron del resto de sus compañeros de elenco. Carol siempre fue diferente, es una persona muy despierta, y también sabe dónde estar y cuándo estar. Piensa que él jugó de repente a eso del coqueteo, lo jugó en Gingo, que era legal. Y la gente lo aprendió a conocer tal cual es. Siempre lo he visto ser una persona muy trabajólica, muy atenta a todo. Hace todo pensando en su trabajo, creo que le adora lo que hace, eso se nota. Y es que haciendo honor a la verdad, Carol Partio ganando 8.000 pesos como animador de fiestas Pokémon. Luego, 200.000 por llevar público a programas. Ingresos que destinaba a sus estudios. Una realidad muy diferente a la que ha vivido hoy en día. Pues imagínese que debe vivir en San Joaquín, en esta casa. En esta casa de la comuna de San Joaquín y por estas calles, Carol Downs dio sus primeros inicios como animador de fiestas Pokémon. Este fue el inicio de quien se convertiría en uno de los animadores más importantes de nuestro país. Su próximo paso fue arrendar en este edificio la comuna de Recoleta, mientras ganaba fama como animador de Gingo. Y los eventos comenzaban a llenar su salca. Las cosas tienen un 20% de talento y un 80% de esfuerzo. Y siento que Carol es el reflejo de eso, de hacer muchas veces los turnos que nadie quiere hacer, de viajar largas horas para hacer una animación. Carol finalmente ha estado siempre preocupado en su futuro, tanto en su carrera misma como económicamente, en su inversión, en cómo iba cuidando y administrando su plata. Bienvenidos, mi nombre es Carol Lucero y pertenezco a LAB Taller Audiovisual del Liceo Anderbello. El taller nace en el año 2003 con el objetivo de orientar a los alumnos en el fantástico mundo de las comunicaciones. Pareciera que en este canal de televisión de su colegio ya estaba escrito que su talento, fuerza y perseverancia, le permitiría lograr sus sueños. Y continuamos, porque ese es el mensaje que nosotros queremos entregar. Las mascotas son nuestros hermanos menores, debemos cuidar a los perritos, a los gatos. Y es que este joven de 30 años las ha hecho todas. De abrirse camino en la televisión de la mano de nuestro canal, por estos días sigue cautivando a su público como panelista de mega. Buenos días, don Carol. Buenos días, muchas gracias. Dame mi celular, por favor. Cuando él trabajaba en el jingo, yo lo observé muchísimo. Es más, yo una oportunidad, alguien me preguntó, y yo dije que Carol Dance era el viñuela. Era el viñuela, pero el másico. Es un cabrón que tiene muchas condiciones. A mí me gusta mucho. Miren quién llegó hoy día. Hola María José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Ahora estoy mucho mejor. Yo no encuentro seco en lo que hace, porque veo la preparación que también tiene detrás de pantalla. Talentazo, lo máximo. La verdad es que tiene todo lo que necesita un animador y obvio, es uno de los que suena fuerte de aquí en adelante. Estamos presentando Primer Plano. Es que así, como usted lo ve, desde hace dos años, es uno de los pocos animadores de mega que tiene contratos al año 2020. Lo que sí traducimos en dinero le ha permitido capitalizar todas sus ganancias como casi un empresario inmobiliario. Y sin mentirle, ya tiene 10 departamentos. Tengo 10 departamentos. Siempre pensé que el éxito se acabaría en algún momento. Entré a trabajar en los medios para juntar plata y retomar mi carrera de derecho, porque la congelé por plata. Para algunos capacidad de ahorro infinita. Para él, que su momento de gloria se puede terminar en cualquier momento. Pese a esto, su mayor inversión es este mega departamento ubicado en Lovarnetchea. Todo un lujo pensar a usted, sobre todo para un soltero que sabe muy bien cómo aprovechar lo que ha sembrado. Comenzando el día tempranito. Hoy se viene un día maravilloso. Listo para preparar el desayuno. Es un departamento que cualquiera quisiera tener. Es un poco erótico, porque tiene espejos en todos lados. Tiene un baño de visitas. Hay puras fotos de la historia de Carol. Tiene fotos, sale la Fallon, sale la... No, la dinita sale. Una azotea. Que tú metes ahí un botón, pum, en el control. Y sale una tele así. Del sillón. No es demasiado bacán. Y al lado tiene los K-Falls. Una cascada. Se maneja todo a través del teléfono. Podés prender la luz con el teléfono. Podés prender la tele con el teléfono. Hacés lo que querís con el teléfono. Él, yo creo que ahí hace unas fiestas que de verdad son de alto calibre. Pasando las penas. Por esto lujo su departamento que usted está viendo en estas imágenes. Carol desembolsó cerca de 350 millones de pesos. Y lo que le pueda contar yo, qué edad chico, con lo que realmente es. Bueno, estos son departamentos de lujo. De muy buena construcción. Tienen una azotea privada. Estos tienen quincho. Algunos tienen esta piscina. En fin. Y tienen su escala directa desde su departamento hacia la azotea. No tiene que pasar por las áreas comunes del edificio. Generalmente son los más caros porque tienen vista privilegiada, etc. Viéndolo disfrutar de esta manera, siento que Carol se merece esto y mucho más. Porque fíjese que dentro de sus 10 departamentos, este ubicado en Las Condes fue su primera inversión. La misma que pagó al chinchín. El departamento no sale, no se vende por menos de 4.000 UF. A pesar de que tiene 45 metros cuadrados, los más chicos. Y es un segmento también de ADC1 el que puede optar a este tipo de propiedades. Por lo menos yo jamás imaginé que sus 30 años, Carol sería un digno representante de su propia frase. Sin esfuerzo no hay recompensa. Por lo mismo, partí a buscar su versión. Carol, podemos conversar un poquito. Bueno, ahí está Carol en su Porsche, ahí saludando. No quiso conversar con nosotros. Un Porsche 911 evaluado en 80 billones de pesos. Todo un lujo si de auto hablamos. Un océano de diferencia a sus inicios en televisión, cuando prefería caminar para ahorrarse el dinero de la nitro. La versión más básica de este auto tiene 370 caballos de potencia, con el que puede alcanzar o ir de 0 a 100 kilómetros por hora en 4,4 segundos. Ahora bien, este es un auto de una marca premium, de origen alemán, de un prestigio deportivo. Cuesta creer que este joven que era el rey de los pokémones hoy está convertido en todo un empresario. Porque además de ganar varios millones con su trabajo en televisión, y otros tantos como Locutor Radial, tiene una empresa de publicidad con varias marcas a su cargo, junto a su amigo y socio, Salomón Guillén. Yo a la agencia, ya llevamos cuatro años trabajando junto a la agencia de publicidad y bueno, Carol acá participa con los clientes, viene a las reuniones. Trata de llevar toda la experiencia que tiene en televisión y en radio hacia el mundo digital también, o en el mundo online, dentro de todos los clientes que tenemos. Y no contento con eso, Carol y su socio tienen otra productora de eventos en la que se preocupan principalmente de todos los eventos de Carol, incluso los a beneficio. ¡Ahora! ¡Ahora! Además de esto, todo su dinero le invierte en acciones en varias multinacionales, tal cual, nada de un loquillo, todo un hombre de negocios, ¿qué me dicen? Un tipo muy inteligente, un referente para los jóvenes, se lo pongo siempre adelante a mis hijos, ha hecho muy bien las cosas, lo respeto y lo admiro mucho. Creo que él ha sabido invertir muy bien su dinero, ha sabido invertir muy bien todo lo que él ha hecho. Carol es una de las pocas personas que yo he visto durante mis años en que se capitalizó en menos que canta un gallo. O sea, de una habilidad, de una inteligencia para los negocios, no, no, de verdad que yo le, si hubiera tenido la habilidad que tiene ese cabrón sería multimillonario, te lo digo al fin, ¿no? Estamos presentando Primer Planeo Plano Y es que así como usted ve como factura este hombre, tiene una faceta humanitaria que es digna de admirar. Y ya eres mi persona favorita, cada minuto en tu lado es genial, no hay nada en el mundo mundial, que además de estar contigo, cada momento lo haces especial. Carol aún cuando usted lo puede ver animando un evento privado un viernes en la noche, a la mañana siguiente lo podrá ver colaborando con una fundación, Incluso animando showrooms de emprendedoras en cualquier parte del país, si pareciera que este hombre no descansa. Hoy día a correr activo la Fundación Debra, a hacer un poco de deporte, día domingo, tempranito. Tiene eventos solidarios, siempre participa, si lo llaman es una persona que está siempre dispuesta para hacer beneficencia, para lo que sea. Por todo lo bien que le ha ido, él también lo trata de retribuir con el cariño hacia los niños y con el cariño hacia la gente que lo necesita. De hecho ha sido tanto su labor humanitaria que se convirtió en un digno colaborador de Make-A-Wish, la fundación internacional que busca cumplir sueños a pequeños con enfermedades terminales. Estamos súper contentos porque siempre tiene la voluntad de estar con los niños, animar un evento anual nuestro para el mes de Make-A-Wish y poder grabarse videos de saludos y si le pedimos algo, siempre con la mejor disposición y toda la voluntad. Acompañar a pacientes, a niños que tienen enfermedades y tratamientos muy largos, cumplir un sueño realmente cambia las vidas y lo acompaña para siempre en ese proceso que a veces es tan difícil y doloroso. Ahora bien, lo bueno es dividiendo siempre trae mejoras, incluso en el look, porque no podría dejar de mencionar su inicio es como Pokémon. ¿Se percató del trajecito de Karol? Escuché por ahí que le habían puesto el panadero. ¡Qué pesado el comentario! Yo creo que fue de pura envidia, porque fíjese que con su metro sesenta de estatura fue el más ovacionado. Ahí está el loquillo saludando a su público. Estoy nervioso, estoy nervioso, no quieren ir para allá. Ahí vemos Julito a Karol, Karol Lucero que trae por supuesto el smoking de Sergio Arias. Por supuesto, un zapato Versace, dos zapatos Versace. Pues no solo ha mejorado su vestimenta, incluso ahora lo asesoran. Y con un traje blanco, Karol más encima es una persona que no es muy alta, entonces, claro, le jugó muy en contra de su oportunidad. Pero bueno, ha tenido una evolución positiva, yo creo que él también, no solo por mi ropa, sino que también porque él se ha preocupado, ¿no es cierto? Ha tenido evolución también profesional, de edad, o sea, todos vamos creciendo, entonces yo creo que su evolución ha sido para muy positivo. Un cambio que es digno de admirar, sobre todo para las chicas que lo siguen. Porque siendo honesta, con su escaso metro sesenta pololeado con las mujeres más guapas de nuestro país. Es más, de su última conquista se ganó el apodo de Christian Grey. Pues Karol no solo las invita a viajar, sino que también las lleva a pasear en helicóptero. Yo nunca, mi polola la he invitado a andar en helicóptero, nunca mi polola la he invitado a subirse a un avión ni a soltar en paracaídas. Pero si el que puede, bueno, bafo. Karol es un Christian Grey, Karol es un hombre que las vuelve locas. Y es que se da cuenta que Karol no anda con pequeñeces, si a ellas las regalonea como todas merecemos. Él también disfruta de sus dividendos, viajando por todo el mundo. Y aquí, disfrutando de una bella puesta de sol. A unos kilómetros de Amsterdam se encuentra la localidad de Harlem. Uno de los lugares más lindos de Holanda. Hora de disfrutar una pasta y una vista excepcional a la Torre de Pisa. Sin duda este joven se ha convertido en todo un trotamundo. Y es que su bolsillo así se lo permite. Karol, ¿cómo estás? Y queremos saber sobre tu éxito, sobre todo lo que has invertido. ¿Puedes hablar con nosotros? Un segundito, te queremos felicitar por todo lo que has conseguido. Un segundo, Karol. Aun cuando Karol reñiga de la farándula y poco o nada, habla con los medios. Lo cierto es que es imposible olvidar sus conflictos amorosos que ventilabas unos años en nuestro propio programa. ¿Qué te gusta de Karol tan? La personalidad, cómo tratan las mujeres, muy caballero. Te he tratado bien con flores, por ejemplo. Te creí la muerte, te está imbabiando. Por eso existe con forma tan grande. No, la verdad es que... Así con las cosas que hace día a día, siempre tiene tiempo para sus miles de fanáticos. Algo que viene desde hace años, pues en su momento fue el chico con más seguidores en Fotolog. Luego el más influyente en Twitter. Y hace poco logró 22 millones de likes en Instagram. Realidad, que también le genera ingresos. Yo no puedo decir cuánto, pero yo creo que es mucho dinero. Porque obviamente que es un tema que es muy rentable y lo vemos no solamente en Karol. Y obviamente que el público de él, que es tremendamente masivo, mucha gente de todas las edades, muy segmentado, ¿no es cierto? Es muy rentable. Esta es la vida de Karol Lucero. Un joven que le ganó el destino a punta de esfuerzo. Que si bien no para de trabajar, no se cansa de ayudar a quienes más lo necesitan. Partió ganando 8 mil pesos animando fiestas Pokémon. Para pagarse los estudios. Y hoy en día es uno de los animadores con más proyección. Y con más dinero de la televisión. Un ejemplo claro. Que sin esfuerzo, no hay recompensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!